Bueno, este es un lago del Einstein, que es un lago hermoso acá en Hamburgo y te quería mostrar lo que siempre me ha quedado impresionadísima de ese lugar, son las flores, fíjate todas las han sembrado en color amarillo son realmente hermosas bueno, también tiene su tiempo de vida y algunas ya se están muriendo pero igual te las muestro, porque en un tiempo más van a volver a salir y estamos cerca de la antena de Hamburgo ¿ves qué bellas? bueno, voy a seguir buscando más lugares con estas bellas flores estamos en abril y en mayo, empiezan a salir muchísimas más los tulipanes, las rosas y flores típicas de acá, como las hortensias es una maravilla, así que visita mi playlist de flores para que te quedes encantado, encantada de estas bellezas bueno, espero que me hagas algún comentario, que te suscribas que pongas, que pongas manito para arriba y como siempre me despido de ti con un ¡Auch, fíjense! ¡Auch, fíjense! ¡Auch, fíjense! ¡Auch, fíjense! ¡Auch, fíjense! ¡Auch, fíjense!